¿Qué es el código de conducta para proveedores de ISA y sus empresas? El código de conducta para proveedores de ISA y sus empresas es una herramienta con la cual pretendemos seguir generando confianza entre ISA como empresa compradora de bienes y servicios y nuestros aliados y proveedores. Cuando hablo de confianza, lo que queremos generar es relaciones de largo plazo basados en información que sea transparente, en comportamientos éticos, en cómo nuestros proveedores y aliados también se relacionan con sus contrapartes. Entonces esta herramienta lo que nos va a permitir sin duda es mantener estas relaciones de largo plazo bajo un ambiente que genere confianza también en todos los territorios y las geografías donde actúan en nombre de ISA. Y no solo estamos pensando en ISA, estamos pensando en que este código de conducta es una herramienta también que les va a permitir un desarrollo interno para que juntos, con sus empleados, con sus subcontratistas y por supuesto de la mano de ISA, sigamos generando territorios sostenibles, generando confianza inversionista y por supuesto trayendo bienestar a las comunidades en las cuales actuamos. Nuestro código de conducta para proveedores tiene un elemento base, que es la ética. entendida la ética como el buen actuar de todas y cada una de las decisiones que tomamos en nuestras empresas. Y a partir de ahí, pues hay unos pilares fundamentales, como lo son el respeto por los derechos humanos, el respeto por nuestros empleados y por nuestros subcontratistas, el respeto del medio ambiente, y por supuesto, claro está, por el respeto de las normatividades internas en cada país donde desarrollamos nuestras actividades. Con esos elementos, sin duda, seguiremos generando relaciones de largo plazo entre ISA y todos y cada uno de los proveedores. Tenemos una gran responsabilidad con la sociedad y tiene que ver con la prevención en los temas de fraude y corrupción. Ahí todos tenemos que hacer una fuerza común, tenemos que trabajar unidos y decir no, cero tolerancia a estos comportamientos que atentan contra la buena ética en las empresas y pueden generarnos problemas para la sostenibilidad, tanto de ustedes, como nuestros proveedores, como de la misma ISA. Implementar, adoptar, respetar y dar cumplimiento a este código de conducta, sin duda, sin duda alguna, nos va a poner, no solo a ISA, sino a todos ustedes como proveedores a nivel de estándares mundiales en términos del manejo de la ética y del compliance. Y esto los va a hacer más competitivos, va a fomentar el crecimiento y sin duda va a generar mucha más confianza entre sus demás clientes. Nuestro código de conducta es de obligatorio cumplimiento. Esperamos que sea no solo cumplido, incorporado y respetado, sino que nos ayuden para irradiarlo en sus demás grupos de interés, porque esperamos que tanto ustedes como en ISA mantengamos este ambiente de confianza en todos los territorios donde actuamos.